Bienvenidos nuevamente a la serie de videos de entrenamiento de IndusSoft Web Studio versión 7.1. En esta oportunidad vamos a tratar el cliente acceso móvil. Este cliente es uno de los tres tipos que ofrece IndusSoft. Los otros dos ya lo hemos visto anteriormente. Que es el cliente web y el otro es el cliente mediante un visor seguro. Hemos visto las diferencias entre ambos y la forma de presentación de cada uno de ellos. Bueno, este cliente acceso móvil se divide en dos partes. Una que es el acceso móvil tabular, que es el formato original de IndusSoft. Y el otro es el acceso móvil, compatible con HTML5. Que esto ha sido incluido en la versión 7.1 de IndusSoft. Gracias a este formato HTML5, el panorama de cliente se ha ampliado. Es decir, puede tener clientes que van desde los smartphones, tablets, iPhone. Y toda una gran variedad de equipo móvil y celular. Además, veremos la configuración de este tipo de cliente. Así como la configuración del Microsoft IIS. Podemos también ver alarmas, tags del proceso y tendencias. Así como también un control de ellas. Finalmente, haremos mención de la existencia de un webinario de este punto. En el cual puede encontrar información mucho más detallada acerca de los clientes de tipo acceso móvil. Ahora, explicaremos la diferencia que existe entre estos dos tipos de cliente. El de formato HTML5 y el cliente tabular. Este modo de aquí es compatible con equipos móviles considerados Smartphone, Blackberry y otros equipos como Nokia. Estos aceptan el formato HTML. El cual permite ver alarmas y variables del proceso de manera tabular. Tal como se muestra aquí en la parte inferior. El desarrollo de nueva tecnología obligó a Indusoft a cambiar, o mejor dicho, a tener un nuevo formato, el HTML5. El cual abrió la posibilidad de interactuar con otros dispositivos actuales. Tales como tablets, iPhones, smartphones, sistemas con Windows Phone, Android, etc. Así, la presentación que ofrecen de las variables es mucho más interactiva. Es decir, como usted ve acá abajo, puede ver indicadores numéricos de manera dinámica. Las tendencias siguen el mismo esquema. Así como el acceso a las alarmas. En otras palabras, son presentaciones ya mucho más completas y mejoradas en comparación con las tabulares. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora veremos cómo configurar un cliente móvil, de acceso móvil tabular. La presentación final de este cliente es como lo indica esta figura, a través del explorador de internet. Lo primero que debe tener en cuenta es el IIS. Esto es requerido, al igual que los clientes anteriores. Tiene que configurarlo apuntando a la carpeta del proyecto o a la carpeta web. O algunas subcarpetas. Luego, en el entorno de desarrollo, en Windows Off, en la banda de opciones, en la pestaña proyecto, hace clic en acceso móvil tabular. De manera alternativa, en el explorador de proyecto puede hacerlo. Bueno, usted puede ir a la pestaña gráficos, luego expandir la carpeta Thin Client o Client Thin, y abrir la configuración acceso móvil tabular. Usted puede configurar las rutas que desee mostrar o controlar, así como las configuraciones de alarma. Luego debe habilitar la tarea Runtime TCP y Server, si es que no lo está. Llamar a Runtime. Y en cualquier explorador, incluido tablets y celulares, ingresar esta dirección, la IP de la computadora, en este caso de este ordenador, la ruta, es decir, la carpeta, y luego un punto ASP. Ahora, vayamos al entorno de desarrollo para poder hacer las configuraciones. Listo. Si recordamos, hemos hecho en tutoriales anteriores, la presentación de alarmas. Vamos a abrir esta pantalla. Recuerden que teníamos dos valores. Uno que es de temperatura, y el otro que es el tag de presión. Además, teníamos una señal booleana que me permitía cambiar de estado de 0 a 1 y ver una alarma. La señal era de sensor. Para recordar la alarma, vamos a la plantilla Alarmas. Aquí están los valores del tag, temperatura y presión, y los niveles a los cuales fueron configurados, así como también el mensaje de indicación. Ahora vamos a la pestaña Proyectos, y vamos a la configuración de acceso móvil, que lo encuentra en el grupo web. Hacemos clic. Ah, perdón. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, para abrir el acceso móvil tabular. Cerramos. No. Acceso móvil tabular. Listo. Aquí está la ventana, y habilitamos el acceso móvil, haciendo clic aquí. Aquí hay un campo de nivel de seguridad, pero como no hemos tratado este tema aún, lo dejamos en blanco. Además, también vemos dos secciones, una de alarmas y otra de procesos. En esta sección de alarmas, usted puede configurar la tasa de actualización. En este caso está a 60 segundos cada minuto. Por motivo del tutorial, vamos a indicar que se actualice cada 5 segundos. Además, estas alarmas pueden ser reconocidas por algún usuario con cierto nivel de acceso de seguridad. Usted puede configurarla, pero como no hemos tocado el tema, lo dejamos en cero. Ahora, activamos la tabla inferior. Y aquí colocaremos los tags. Colocaremos el primero, temperatura. Vamos a colocar una descripción, que sea Tem, y habilitamos la escritura. Colocamos los otros tags. TAC, presión. Y el otro tag booleano sensor, en el cual también habilitamos la escritura. Por el lado de la tasa de actualización, también configurémosla para que sea rápida, en este caso 5 segundos. Y observamos, que también puede configurar un nivel de acceso. Dejémoslo en cero por el momento y demos clic en OK. Cerramos. Cerramos. Ahora, si abrimos el IIS, el servicio, vemos que, bueno, ingresando a sus propiedades, vemos que la ruta está a la carpeta del proyecto, más no en uno en particular, porque así lo hemos dejado en el tutorial de visor seguro. Ahora recordemos que teníamos que configurar esto. Vamos a ver el manual, perdón, la diapositiva. Ahora, hay que configurar el IIS. Regresamos. Ah, perdón. Y como hay que asegurarse que debe tener el ASP, pero para ver esto, vayamos al manual de referencia técnica. Eso está en clientes, acceso móvil. Aquí está. Recomendamos leer este manual de referencia, debido a que puede resolver bastantes dudas. Si vemos aquí, cuando instala en Windows 7 el servidor IIS, automáticamente usted puede tener el componente ASP y ASP.NET habilitados. Bueno, ahora retornemos al, a ver el IIS, si está correctamente configurado con la ruta del archivo, es correcto. Procedemos con ejecutar o iniciar el elemento, minimizamos y ejecutamos el proyecto. Listo, ya estamos en el ejecutable, en el aplicativo, vamos a alarmas. Como verán, acá están mis dos niveles de alarma, en los cuales, perdón, mis dos variables con la alarma indicando temperatura baja, muy baja, que es este de aquí, también está diseñado el sensor en cero y vamos a escribir en la web, pero en vez de usar el Internet Explorer, vamos a usar otro explorador. Vamos a ver, acá tengo el Google Chrome, lo abrimos y vamos a colocar lo siguiente, la dirección IP del servidor. Programa, vamos a hacer una entrega de datos de la web. Vamos a la carpeta Web y dentro de esto, vamos a la carpeta Studio Mobile Access. Aquí escribimos blockon.asp y damos Enter. Como verán, aparece una versión simple del cliente en la cual yo puedo ver alarmas. Y como me indica acá, temperatura muy baja Entonces yo puedo Reconocer esa alarma Digamos, esta es una prueba Doy que sí Listo, está reconocida Y si ven Aquí Esa alarma de temperatura Ya la tenemos correctamente Reconocida Vamos a home Yo puedo ver variables del proceso también Actualmente todos tienen valores de 0 Como verán aquí en el servidor Yo puedo cambiarlo Digamos aquí Poner un valor de 50 Y verán que el cambio ha sido hecho Digamos, vayamos con presión Un valor de 80 Y lo ajustamos Y fue cambiado correctamente Como también vemos La señal booleana Obviamente no se ven valores Pero sí se ve el estado de apagado Yo puedo encenderlo Haciendo clic en on Y se observa el cambio aquí Vamos a alarmas La alarma del sensor Recuerden que nosotros configuramos Esta señal para que dé alarma cuando esté en 1 Y eso es lo que muestra en este mensaje Y lo muestra aquí En la web Recuerden que esta página web Puede ser La pantalla de un smartphone O de algún celular En la cual puede mostrar Las variables del proceso Así como las alarmas Y usted puede interactuar sobre ellas Salimos Y ahora pasaremos a hablar sobre la configuración Del otro tipo de acceso móvil El de HTML5 Para eso regresamos a la diapositiva Tiene esta presentación Como verán Usted puede ver alarmas Valores del proceso Pero adicionado a lo anterior Usted puede ver ahora tendencias Como verán Es una versión mejorada Y más dinámica En la cual Puede visualizarlo tranquilamente En una tablet Aquí muestra la configuración Recuerde que Este tipo de cliente O bueno Acceso móvil Está disponible para la versión 7.1 Y para configurarlo Bueno Requiere El Internet Information Service El IIS Con el ASP Puede estar configurado Apuntando a la carpeta de proyecto O a la web O su carpeta Tal como lo hemos estado Tal como hemos ingresado En el cliente Asistantes Luego En el entorno de desarrollo En la banda de opciones Va a la pestaña de proyecto Y hace clic en acceso móvil Allí le va a salir una ventana Similar a esta Que es la que Hemos abierto por error Hace minutos atrás Pero de manera alternativa Puede ingresar a esta ventana Mediante el explorador de proyecto Usted puede ir a la pestaña gráficos Expandir la carpeta cliente Thing o thing client Y abrir la configuración Acceso móvil Usted puede configurar Alarmas Tendencias Etcétera Para cualquier tag Puede crear también áreas Y subáreas Con diferentes configuraciones Luego tiene que habilitar La tarea Runtime TCP y server Llamar a Runtime Y desde cualquier explorador Incluyendo tablets Y celulares Ingresar Lo siguiente La dirección IP de la computadora Slash MA Mobile Access Algo que olvidé mencionar Acerca de Esta configuración IIS Es que si Usted ya tiene instalado Este servidor Antes de Windows Off Y luego instala Windows Off El componente Mobile Access Se configura automáticamente Pero Si usted instala Este servidor Luego de haber instalado Windows Off Necesita Instalarlo manualmente Y para eso Lo que tiene que hacer Es dirigirse a la Carpeta Donde se instaló Windows Off En este caso Hace Archivo del programa Windows Off Web Studio A la carpeta BIM Y busca El ejecutable Mobile Access Setup Le da Doble clic Para iniciar El asistente De instalación Y listo Una vez hecho eso Ya usted puede Proceder con la configuración De este tipo De cliente Bueno Y ahora vamos a Nuestro entorno De desarrollo Para hacer Las configuraciones Vamos al explorador De proyecto En la pestaña Gráficos Vamos a Think Clients Y hacemos Doble clic En Mobile Access Listo Esta es la ventana De configuración Del acceso Móvil Para la versión HTML5 Como vemos Aquí Es la pantalla Principal Aquí podemos Configurar Los tags Que hemos Trabajado Coloquemos Coloquemos Temperatura Y presión Digamos Que en el campo Label Se llama igual No hay mucho cambio Que es la etiqueta Con la cual Va a ser Conocida Activamos La escritura La tendencia Por el efecto Está activada El valor mínimo Máximo Lo podemos Configurar En este caso Para ambos Va de 0 A 100 Y aquí Podemos Activar Los widgets En este caso Podemos Escoger Un Widget Circular Y para El caso De la presión Un Horizontal Un horizontal También Podemos Escoger El color Digamos Que sea Color Rojo Y aquí Un color Azul Si bajamos Un poco Por acá Aquí podemos Escoger El tamaño Del widget Puede ser Medio Pequeño O grande Dejémoslo En medio Y aquí A la derecha Encuentra El nivel De acceso Dejémoslo Por efecto En 0 Ya que No hemos Tocado Ese tema Aún Vamos a Subir Un poco Y si vamos A los Ajustes Globales Usted puede Configurar Aquí La visualización De datos De Control De alarma Usted puede Escoger Que es lo Que quiere Ver También Los colores Para estos Para Cuando una Alarma Está activa Color Rojo Una Alarma Reconocida Color Verde Y una Alarma Normalizada De color Azul También Puede Colocar El ancho De la Tendencia En este Caso Está Por defecto A 60 Segundos También Tazas De actualizaciones Para Alarma Para Tendencias Y para Valores Del proceso Todos En Milisegundos Ahora Vamos Vamos a agregar Una Area Entonces Para esto Vamos a La carpeta May Hacemos Clic Derecho Y damos En Insertar Area Conloquemos Conloquemos Tanque 1 Como Nombre Del Área Y si Vamos Area Notamos Que La Configuración Es Similar O Idéntica Al De Al Del Área Principal Bueno Este es El Nombre En el Campo Label O La Etiqueta Podemos Colocar Un Nombre Diferente Con el Cual Puede Ser Reconocido Desde Cualquier Cliente Copiemos Escribamos Tanque Grande Y En Los Tac Coloquemos Temperatura Presión Y Sensor Listo El Label Va a ser lo mismo Temperatura Presión Y Sensor Habilitemos La Escritura Para Todos En El Caso De Sensor Coloquemos Un Switch Como Widget Listo Los Global Settings Dejemos Por Defecto Ahora Guardemos Los Cambios Antes De ejecutar Veamos Como Está El IIS El Servidor Recuerden Que Debe Tener Debe Tener Una Carpeta Correspondiente A Mobile Access La Cual Es Esta Si Observan Este Ícono Significa Que Está Correctamente Instalado Y Está Trabajando Podemos Poner Esto Y Detener Para Verificar Que O Para Inicializar Todo El Servidor Nuevamente Minimizamos Y Ahora Si Podemos Ejecutar Nuestro Proyecto Vamos A La Pantalla De Alarma Bueno Vamos A Abrir Nuestro Explorador Y Aquí En la Dirección Vamos A Escribir La De Nuestra Computadora 172.17.152 Slash MA Mobile Access Inmediatamente Le Aparece Esta Pantalla En la Cual Debe Ingresar El Nombre De Usuario Y Contraseña Como Aún Hemos Configurado Uno Vamos A Usar El Que Está Por Defecto Que Es Sin Password Y Damos Clic Aquí Como Verán Aparecen Los Dos Grupos El Grupo Mayo Principal Y El Grupo Tanque Grande Accedamos Al Grupo Principal A Los Valores Del Proceso Como Observarán Se Ven Los Valores De Temperatura Y Presión Los Cuales Están Configurados Aquí Si Yo Quiero Modificarlos Digamos 66 Yo Veo El Cambio Aquí Recuerden Que Estos También Pueden Escribirse En Este Caso De Temperatura Yo Pude Escribir Su Valor A 25 Y Le Doy Click Aquí En Escribir Si Observan El Valor Cambio Lo Mismo Puede Hacer Con El De Presión Hago Clic Encima Del Icono Y Aquí Me Ubico Para Arrastrar El Slider Y Doy Clic En Escribir Automáticamente El Actualmente Está Solo Una Alarma Y Si Vemos La Lista De Alarmas Está Solo Sensor Uno Aumentemos La Temperatura Tenemos Ahora Tres Alarmas Las Cuales Ahora Se Ven En El Explorador Si Queremos Reconocer Hacemos Clic Sobre Ellos Y Luego En El Botón De Reconocimiento Ingresamos El Comentar El Comentario Y Confirmamos Si Ustedes Observan En El Servidor O En Nuestro Aplicativo Aparece El Comentario Y En Verde Porque La Alarma Fue Reconocida Digamos Que La Temperatura Baja Sale Sale Dos Una Que Ya Una Alarma Que Ya Ha Sido Reconocida Pero Que No Se Desactivado Y Una Alarma Que No Ha Sido Reconocida Pero Que Se Desactivó Con Los Mismos Colores O Similares Es Donde Aparece En El Explorador De Internet En Este Caso El Google Chrome Regresemos Además De Esto También Podemos Ver Tendencias Tenemos Dos Valores El De Temperatura Y El De Presión Que Corresponden A Estos Dos Sliders Del Servidor Si Nosotros Modificamos Y Regresamos Vemos Estos Cambios Aquí Además Nosotros También Podemos Personalizar De Alguna Forma Básica Esta Tendencia Si Si Entramos A Las Configuraciones Vemos Que Podemos Detener Podemos Activar El Llenado La Duración Que Está En Segundo Y Activarle En Modo Porcentaje Solo Activemos El Llenado Y Veamos Que Sucede Regresemos A Tendencias Hagamos Los Cambios Correspondientes Aquí Y Como Verán Se Activó El Llenado Aparece Una Sombra Bajo La Curva Regresemos Vamos A Ver Lo Que Hay En Tanque Grande Nosotros Habíamos Configurado Solo Un Valor Un Tag Que Corresponde Al Desensual Y Lo Habíamos Hecho Configurándolo Con Un Switch Nosotros Podemos Hacer Clic Encima Para Escribir Y Cambiar Su Estado Obviamente Previa Confirmación De Escritura Y Listo Se Va A Off Y Si El Tamaño Tamaño Se Escala Automáticamente De Acordo A La Dimensión De Mi Pantalla Usted Puede Adicionar Varios Grupos Asociados A Ciertas Áreas Específicas Dentro De Su Planta Y Así Hacer Más Fácil El Acceso Desde Un Una Tablet Un PDA Un Celular Etc. Creo Que Con Esto Hemos Cubierto Todo El Tema De Cliente De Acceso Móvil Si Tienen Alguna Duda Pueden Escribirnos A Nuestros Correos O Ir Al Soporte En Línea En Español Gracias Por Su Tiempo Y Que Tengan Un Buen Día